Música Desde el año 2013 Venezuela cuenta con una ley de desarme y de control de armas y municiones para la ciudadanía. Sin embargo durante los últimos días varios hechos en la ciudad de Caracas han comprobado la vulnerabilidad de este instrumento legal. El pasado viernes en un reconocido local del municipio Chacao un funcionario del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas hirió a una persona con la que tuvo una riña a las afueras del bar y accionó su arma de reglamento. No fue el único hecho. El día domingo durante la presentación de la banda colombiana Morat en un centro comercial capitalino, otra situación se vivió cuando una mujer presuntamente escolta también desenfundó su arma en el lugar propinando un fuerte golpe a uno de los asistentes y amedrentando a otras personas. Según la legislación vigente en Venezuela este tipo de hechos son ilegales al tratarse de lugares donde hay prohibición de armamento de fuego y pueden acarrear penas de prisión de 4 a 8 años. Así lo explicó el criminólogo y abogado Luis Isquiel. En primer término, dentro de los espectáculos públicos no se puede portar arma. Al hacerlo está cometiendo un delito previsto en esta ley sancionado con prisión de 4 a 8 años por el solo hecho de llevar un arma de fuego a un espectáculo público. Y en el caso de funcionarios que utilizan sus armas de forma indebida, se está cometiendo el delito de uso indebido de arma orgánica, es decir, el arma que le otorgó el cuerpo policial al cual él pertenece. Si él utiliza fines distintos a la legítima defensa o a la protección de personas, está incurriendo en este tipo penal y la sanción aquí es más grave, es de 6 a 8 años de prisión. Isquiel indicó que el arma de reglamento en el caso de los funcionarios activos depende de distintas medidas administrativas que son parte de cada cuerpo de seguridad. Esas medidas han ido variando en el tiempo. Recuerdo que durante cierto periodo en el cual se atentaba contra los funcionarios policiales, por ejemplo en el transporte público, se prohibió administrativamente que se llevaran el arma de fuego de las comandancias. Pero luego aparentemente esa medida ha sido revertida y los funcionarios policiales están llevando el arma a su casa quizás como una forma de tener algo como defenderse. En el artículo 113 de la ley se estipulan los lugares prohibidos para el porte de armas de fuego en Venezuela, así como la prohibición de su tenencia en espectáculos y sitios públicos. La ley para el desarme establece que no se puede utilizar armas en ciertos sitios y para ello se dispusieron la colocación de carteles que indican esto, que no se puede, por ejemplo, en el transporte público, en otro tipo de sitios, restaurantes, etc., no se puede portar armas. Ahora, el problema acá es quién aplica la ley. Ahí está la norma, pero pareciera que no hay la voluntad o no hay la capacidad por parte del Estado para implementar esa ley y que esos artículos se cumplan. Lo otro es el tema de la impunidad. En muchos casos los funcionarios policiales o la gente que tiene porte de arma ingresa a un sitio de forma indebida con el arma de fuego y lamentablemente la impunidad es lo que reina, no hay sanciones. Y eso lo que hace es auspiciar de que las personas sigan repitiendo el uso indebido de esa arma de fuego. Eso sin hablar de la cantidad inmensa de personas que en Venezuela tienen armas de fuego sin porte ilícito, que ya ahí no es el uso indebido de esa arma, sino el hecho de que sencillamente la está portando sin el permiso que otorga el Estado. Durante los últimos años la proliferación de la figura de la escolta se ha naturalizado en el país. Sin embargo, actualmente no se tiene una regulación sobre este oficio. Yo sí creo necesario que en Venezuela se regule, en vista de la proliferación de esta figura de la escolta, se regule quiénes pueden ser escoltas, cuáles son los requisitos para ser escoltas y cuáles son las normas de comportamiento que deben tener estas personas. Lamentablemente sobre esto hay una precariedad legal tremenda en Venezuela. En teoría el organismo que debe supervisar esto es el Ministerio de Interior y Justicia, pero repito, lo hace de forma muy precaria y hoy lo que reina es la anarquía en el tema de los escoltas en el país. Extraoficialmente se estima que en la actualidad hayan unos 3 millones de armas circulando en suelo venezolano, la mayoría de ellas sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.